El próximo domingo se realizarán las elecciones en 153 municipios del país, unos comicios en los que el Frente Sandinista participa bajo el control partidario del Tribunal Electoral con la pretensión de mantener o aumentar las alcaldías que gobierna, 134 en la actualidad, incluyendo Managua, la capital. Y para hablar de la competencia en la capital, nos acompañan en el estudio el candidato Ariel Montoya de la Alianza por la República APRE. Buenas noches, Ariel. Buenas noches. Tenemos que decir que invitamos también a los candidatos Alfredo César del Partido Conservador, quien dijo que no podía asistir por compromisos de su campaña política, y a Mauricio Díaz de Ciudadanos por la Libertad, quien canceló a última hora alegando motivos de salud. Por su parte, Alfredo Gutiérrez del Partido Liberal Constitucionalista abandonó el estudio a última hora. Bueno, Ariel, nos toca platicar con nosotros en lo que se suponía que debería ser un debate entre varios candidatos que participan en las elecciones del domingo. Bueno, hablemos del proceso. ¿Te parece este, en realidad, una elección competitiva, tomando en cuenta todos los vicios que han sido denunciados por organismos como Panorama Electoral? No es competitiva. Es una elección difícil. Lo que sí hace y abre el puente para que los nicaragüenses, y no solamente los managuas, podamos desde esta plataforma electoral municipal iniciar un cambio democrático, un cambio de sistema, un cambio de oportunidades para todos. Y hablo de Managua, pero hablo de todo el país, porque hay buenos candidatos que van corriendo. Yo me mantengo en constante comunicación con los amigos de la sociedad civil también. Estoy al tanto de los debates que ellos han tenido al interno, de que por qué no apoyaron a otros candidatos que les pidieron apoyo a ellos. Entonces, vemos cómo el tapiz del andamiaje electoral está bastante deteriorado por todas partes. Y a esto no escapa tampoco la sociedad civil, que es la que está creando, digamos, en gran parte el debate de las elecciones, y la crisis institucional que existe en el Consejo Supremo Electoral, basado en los anteriores procesos. ¿No hay garantía de transparencia, entonces? La garantía tenemos que hacerla los candidatos, la garantía tenemos que hacerla los managuas y los nicaragüenses, y la OEA misma. El rol de la OEA, la papa caliente de la OEA, que reposa en las manos del señor Wilfredo Penco, va a ser un determinante, un detonante de la transparencia de estas elecciones. Esperemos que así sea. Pero, ¿cómo están preparados ustedes para, en cualquier caso, hacer denuncias de irregularidades o defender el voto de los posibles electores que tengan? Bueno, te hablo por Ariel, ¿verdad? Como candidato independiente, fui propuesto por una institución de la sociedad civil cultural. Yo voy a estar con mi gente, con los que han estado conmigo trabajando en toda la campaña. Vamos a observar en varias partes. Voy a ir a votar temprano y creo que nuestra conciencia, ¿verdad?, el trabajo de los fiscales que tenemos, la posición del APRE, que tiene que ser como la del candidato, una posición apegada a derechos y a la realidad. En lo personal, no tengo compromisos políticos con nadie, más que con mi conciencia y con la de los managuas. Entonces, yo voy a ser, y me he quedado porque tuve muchas sugerencias de amigos, ¿verdad?, de amigos políticos, de amigos que no están en política, que me apartaran, que no estoy haciendo nada acá. Pero yo digo una cosa, entonces, ¿cuándo vamos a querer propiciar un cambio? ¿Cuándo vamos a despertar de este letargo? Yo creo que el cambio tiene que empezar en estas elecciones municipales. No podemos permitir, como dicen algunos políticos, en las próximas elecciones vamos todos. Llegamos a las próximas elecciones y te dicen, en la otra vamos todos de nuevo. Es ahora, como decía Gandhi, el mejor día. En las elecciones municipales de 2012, según las estadísticas oficiales, APRE logró el 0.23% de los votos, una cantidad mínima. En realidad es un partido que no ha demostrado que tenga un músculo político electoral. Muchas personas hacen críticas, critican al APRE y a otros partidos, diciendo que son partidos comparsa en esta elección. ¿Qué opina usted de esas críticas? El APRE surgió en el año 2004, bajo el gobierno del expresidente Enrique Bolaños. Tuvo en sus directorios, ¿verdad?, a presidentes de la Asamblea Nacional, como fue el doctor Eduardo Gómez. Tuvo jefes de bancada, tuvo ministros de gabinete. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que este partido, cuando terminó el gobierno del presidente Bolaños, el gabinete que tuvo el presidente Bolaños se dispersó y el partido quedó solo, ¿verdad? Esta es una nueva etapa. Yo puedo hablarte de esta etapa nueva del APRE, en la que yo asumí un compromiso de correr como candidato independiente. En aquellas pasadas elecciones municipales de ese periodo, el APRE sacó alrededor del 5%, ¿verdad?, es decir, no ha estado en esa lona. Pero muchos partidos han estado en la lona, varias elecciones, llega un momento en que cambian, llega un momento en que atraen a la gente. Y esa es la meta que quisiéramos llevar adelante ahora, ¿verdad?, a partir de estas elecciones municipales. Cautivar a la gente, motivar a la gente, motivar a la población y sobre todo a la juventud. Mi mensaje, que ha sido de crear un patronato del empleo para la mujer desamparada y la juventud desempleada, está basado principalmente, dirigido a la juventud. Es con ellos que yo he estado en los barrios con los chavalos. Ya que mencionó usted la juventud, ha tenido bastante presencia en redes sociales. Nosotros, previo al inicio de este programa, convocamos a los lectores de Confidencial y también del programa esta semana y esta noche también, para que hicieran preguntas o dieran sus opiniones sobre los candidatos a la alcaldía por Managua. Ya vimos que los otros candidatos decidieron no venir a este programa a debatir. Algunos de los comentaristas dicen o califican, los califican a ustedes, candidatos como zancudos, como payasos. ¿Qué opina usted de esos comentarios críticos de lectores? Yo creo que si yo fuera zancudo no estaría en este programa. ¿Sabes por qué? Porque esta semana, independientemente de lo que piense la mayoría de la población, ha demostrado ser un programa televisivo objetivo, que trata de poner las dos caras de la moneda. Si yo fuera zancudo y tuviera que ocultar mi zancudismo, no estaría aquí. Lamento mucho que los demás, a mí digo candidatos, se hayan marchado. Creo que un candidato no debe perder jamás una oportunidad de dirigirse a la comunidad, a su pueblo, a su gente, dar la cara. Es lo que yo he estado haciendo. Entonces, si yo lo fuera, reitero, no estaría aquí en este programa. Hablemos de las propuestas que usted ha movido en las redes sociales, que han llamado bastante la atención y han generado muchos comentarios. Particularmente, tres de ellas. Una es la de los 400 elefantes, en referencia al poema de Rubén Darío, usted es poeta, y esto de llenar Managua con esos 400 elefantes. Y lo otro es congelar el lago de Managua para que los niños pobres puedan patinar. ¿Por qué hace este tipo de propuestas? Porque veo que son, sin ánimo, no taco a nadie, pero veo unas propuestas de los candidatos, ¿verdad?, absurdas. Y ahora todos van a reparar todo Managua, todos van a reparar los paches. Y usted responde con propuestas igual de absurdas. Entonces, no, no es absurda, ¿verdad? Es una metáfora de la imaginación. Como humanista, como poeta, como intelectual, estoy al tanto de todo lo que ocurre en Managua. Soy el único candidato que ha recorrido los barrios de la Franja del Lago. Puedes ver las imágenes en Facebook, ¿verdad? Entonces, yo lo que dije que vamos a... Es decir, Carlos Marx decía que iba a haber panes y rosas para todos los niños del mundo. Y lo que hubo fue caos, muerte y éxodo, pues con el comunismo, en cualquier parte del mundo. Yo lo que estoy diciendo es que vamos a congelar el lago como una metáfora de la imaginación mientras los saneamos, ¿verdad? Y que los niños van a tener un espacio, un esparcimiento para poder patinar. Porque los lugares que hay, lamentablemente, no son de todos los managuas ni de todos los nicaragüenses. Son de uso exclusivo del partido gobernante. Entonces, es una metáfora que no ofende, que no agrede a nadie. Después dije lo de los elefantes. Rubén Darío lo dijo siendo un poeta adolescente en el cardón. Cuando sea alcalde, voy a invitar a los managuas a que conozcamos más a Rubén Darío. Pero ¿no le parece que este tipo de propuestas, aunque sean metáforas, como usted menciona, están al final banalizando la política? No, no, no. Al contrario, ¿verdad? Me han escrito, y te lo puedo demostrar, varios nicaragüenses en el exterior y me dicen, Ariel, contá conmigo. ¿Querés que analicemos, que estudiemos cómo llevar los elefantes a Nicaragua cuando sea alcalde? Y sería lo más maravilloso que podría haber. Y las redes sociales han dicho, lo que han comentado, unos en contra. Yo soy claro. Unos en contra, pero otros lo han dicho favorablemente, que es la mejor propuesta que han escuchado. Porque es irreversible. ¿Sarcasmo, no? Porque la utopía no debe ser descartada de nuestros sueños cuando queremos una managua para todos. Pero también puede ser sarcasmo, una respuesta hilarante a una propuesta hilarante. No, 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 bajo ningún punto de vista. Yo he visto elefantes en los circos, en Managua. Los he visto en Centroamérica, en México. ¿Verdad? ¿Y por qué no podemos pensar en traer 400 elefantes? El sueño de nuestro más grande humanista, Robén Darío. ¿Cree que un posible elector de APRE, o de, en este caso, el candidato Ariel Montoya, pueda tomar en serio su candidatura cuando usted hace una propuesta de este tipo? Yo creo que sí, porque la gente lo ve como un espíritu de imaginación y de creatividad. ¿Acaso los poetas no le cantan a la luna? ¿Acaso los revolucionarios que han hecho revoluciones, cambios políticos, históricos, no han hablado de rosas en el camino? Pero 1.3 millones de habitantes de Managua, o un poco más, están esperando soluciones a los problemas cotidianos que los afectan. Y ellos quieren ver a un alcalde que les dice, bueno, tu barrio está en las calles que no funcionan bien, pues puedo arreglarlas de tal manera. O tenés problemas de saneamiento, puedo arreglar de tal manera. Yo he visto barrios con 20 baldes de agua ahí. Y ahora la alcaldía les está regalando el agua. ¿Cuál es el cambio de gobierno? Si lo puede resumir en tres puntos importantes o ejes principales, ¿cuáles serían? Tres puntos. Primero, no puede haber un Estado, no puede haber una capital que aspire a un proyecto de nación con gente desempleada. Por dos causas, primera. La prosperidad no va a existir en las empresas, ¿qué va a comprar la gente sin empleo? Y segundo, no puede haber un plan de nación cuando alguien llega a su casa y triste porque no encontró para los frijoles, para el gallo pinto. Entonces, esa es la alternativa, esa es la propuesta, esa es la visión que estoy vendiéndole a los managuas, que la compren, que hagamos un compromiso como el que hice con este documento ético, que lo firmé hoy y que la policía, por cierto, me desalojó. Ya vamos a hablar de ese documento. Entonces, estoy hablando del desempleo. Crear el patronato del desempleo para la mujer desamparada, Carlos. Y después, para la juventud desempleada, que es mucha y que es abundante. Segundo, no hay sueños mágicos. Hay que incentivar el transporte masivo. Está vendiendo magia, sí. ¿Por qué? Al hablar de elefantes y utilizar las metáforas de coger el agua. Bueno, pero estoy hablando de un plan para la juventud, para la mujer desempleada y la juventud que no tiene trabajo. Estoy hablando también de que el problema del agua es un problema grave, serio. Se está pensando con la gente que me está sugiriendo ideas de que el lago de Managua, perdón, el lago de Granada, el Cozibolca, va a ser la gran solución. Si continúan los despales, si continúan los residenciales creciendo en los puntos acuíferos de Managua. Y el tercer grave problema es el transporte. Me da pesar la gente que anda en buses como ganado en las horas pico. Eso no puede ser. Eso demuestra que el transporte en Nicaragua con mema ha fracasado. No hay soluciones. Esa es una de las preguntas que ha hecho uno de los lectores que sigue esta noche, esta semana y confidencial en las redes sociales. Hugo Ernesto Corea pregunta, ¿cuál es exactamente el plan que tiene usted para ordenar el transporte público colectivo? Hugo, ya han hecho otros proyectos anteriormente, pero el mío es sencillo. Estoy, estaría en el estudio de desarrollar un sistema de transporte masivo de dos unidades compactas que vayan, que atraviesen Managua de polos a polos, aún en las horas pico, para que no vaya atascamiento en el transporte y puedan viajar, puedan movilizarse las personas de un punto a otro en la capital, del aeropuerto al sitio sur, de las brisas al mercado mayoreo. Esas rutas que atraviesan Managua, de la Bolívar a carretera Masaya, ¿verdad? Y que no tengan que ver con el atascamiento de buses, de transporte privado ni de taxis. Esa es la única solución. Pensar en software, pensar en trenes subterráneos. Como algunos han dicho, eso sí es utopía. Eso es desconocer la realidad geológica de Managua. Me hubiera gustado hablar con los candidatos, con alguien que prometió trenes subterráneos, Zowie, como que estuviéramos en Japón o en Suecia. Lamentablemente se fueron. En Twitter, Tim Tercero le pregunta, y hablando usted del código ético que firmó esta mañana, de hecho pregunta si es ético firmar un pacto de sangre en unas elecciones sin garantías. Y voy a enseñar lo del pacto de sangre porque en el documento que ustedes ven aquí, que el candidato Ariel Montoya firmó hoy, hay manchas de sangre. Usted se cortó hoy el dedo parado. Claro, sí lo puse. ¿Por qué? Porque los managuas merecen respeto, cariño, admiración y sacrificio. Y el que busca la política debe buscarla con una visión humanista, como lo fue en el pasado griego. El político era un apóstol, un servidor público, una persona que nace con la gente, que está con el pueblo, que come su comida, que sabe sus sueños, que interpreta sus realidades, sus frustraciones y sus deseos de aspiración a un mundo, a una felicidad más grande. Que le responde a Tim Tercero, que se le pregunta si es ético hacer esto en este proceso sin garantía. Es ético porque soy un candidato independiente. No tengo pactos con nadie. Si el partido mío lo ha hecho, vuelvo a repetirlo, estamos en una etapa diferente. Y ese fue mi compromiso que yo asumí. Yo no tengo pactos con nadie. Mi pacto es con los managuas nada más. Es ético porque estoy transmitiendo mi sueño, mi deseo, por lo cual estoy trabajando 48 horas al día, por lo cual he visitado más barrios que cualquier candidato, mano a mano. No he andado en camiones ahí, he andado con la gente caminando, ¿verdad? Entonces, soy yo el que estoy, te lo acepto que pueda ser, o el amigo, perdón, que estaba preguntando, utópico. Pero la utopía tenemos que también tener en nuestra agenda como una maleta de sueños, que sean reales algún día. Me queda poco tiempo, pero me quedo con una última pregunta también de Tim Tercero, que dice, si no cree usted que con su participación en estas elecciones se está prestando a un juego político. En este caso, yo agregaría dirigido y controlado por el Frente Sandinista. Bueno, yo voy a esperar. Yo me he quedado aquí hasta el final, ¿verdad? Y voy a dar la batalla desde dentro. Si la OEA denuncia que esto fue un fraude, si la población lo denuncia, si usted en los medios de comunicación lo denuncia, yo no me voy a quedar en mi casa, como los señores que se fueron para sus casas esta tarde y no quisieron debatir. Yo voy a estar ahí con el pueblo. Voy a dar la cara. Y si son transparentes las elecciones, si no hay ninguna situación anómala, y la gente está bien, y el que ganó, ganó, está bien también, porque esa es la democracia, la tolerancia, que es lo que nos falta a veces, y sobre todo la clase política. No teme que lo termine tildando de un Melquía desde la política en Nicaragua. No, soy, he sido siempre una persona común, ¿verdad? Y la política es noble, la política es grande. Los malos son los corruptos y los viciosos. Y los malos son también los nobles, por no meterse a ellas. Muchas gracias, Ariel Montoya, candidato a la APRE por la Alcaldía de Managua, por estar con nosotros en el programa. A ustedes, por invitarme. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.